Para garantizar total transparencia, nos acompaña el delegado de la Gerencia de la Lotería de Ristralda, Walter René Molano, la delegada de Control Interno, Ana Valeria Restrepo Salazar, nos acompaña el delegado de la Secretaría de Gobierno de Pereira, Juan Bautista López Castañeda, y nos acompaña el delegado de Apostar, Michael David Villegas. Y en esta noche, a través de nuestro canal Telecafé, queremos iniciar nuestros sorteos. Vamos con nuestros cuatro secos para la beca, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes, nuestros fieles apostadores, y que inicie el sorteo de las baloteras, para conocer ese primer seco para la beca. Tenemos nuestro primer seco para la beca, y el número ganador es 5, 3, 6, 2, de la serie 57. 5, 3, 6, 2, de la serie 57, es el número ganador de nuestro primer seco para la beca. Suerte para todos ustedes, vamos con nuestro segundo seco para la beca. Muy bien, se detienen por completo las baloteras, y para la beca, por 30 millones de pesos, nuestro segundo seco. 1, 6, 6, 2, 2, de la serie 44, 66, 22, de la serie 44, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Vamos con nuestro tercer seco para la beca, suerte para ustedes. Tercer seco para la beca, suerte para la beca, suerte para la beca, suerte para la beca. 114. 76, 65, de la serie 114, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca. Vamos con otros 30 millones de pesos en nuestro cuarto seco para la beca. Cerramos nuestros seco para la beca con el número 4, 9, 6, 5, de la serie 58. 48. 49, 65, de la serie 58, es el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. Y a continuación, vamos a realizar los sorteos de nuestros secos cafeteros. Son 3, cada uno por 35 millones de pesos, suben estos premios. Entonces, vamos por nuestro primer seco cafetero. Tenemos nuestro primer seco cafetero. 2, 1, 7, 1, de la serie 70. 21, 71, de la serie 70, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por nuestro segundo seco cafetero. Otros 35 millones de pesos están en juego. Segundo seco cafetero en esta noche de Lotería del Risaralda. 7, 4, 7, 8, de la serie 123. 7, 4, 7, 8, de la serie 123. El número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Tercer y último seco cafetero por 35 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Cerramos nuestros secos cafeteros con el siguiente número. 0, 6, 5, 8, 5, de la serie 08. 65, 85 de la serie 08, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero. A continuación, nuestros secos para el negocio. Vamos a llevar a cabo el sorteo de las baloteras por 40 millones de pesos. Suerte para todos ustedes. Muy bien, se detienen las baloteras y nuestro primer seco para el negocio. Tiene como número ganador el 9, 3, 4, 0, de la serie 15. 93, 40 de la serie 15, el número ganador de nuestro primer seco para el negocio. Vamos por nuestro segundo seco para el negocio. Se detienen las baloteras y para el negocio nuestro segundo seco. Tenemos el número 3, 5, 9, 1, de la serie 38. 35, 91 de la serie 38, el número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. Si ha pensado en carro o acabó de comprar carro, sigue nuestro compra auto, este seco que le permitirá a usted cumplir su sueño. Así que inicie el sorteo de las baloteras y vamos a conocer el número ganador de esos 45 millones de pesos. Se detienen las baloteras y tenemos el número ganador para este seco compra auto por 45 millones de pesos. Y el número ganador es 8, 0, 8, 8, de la serie 58. 80, 88 de la serie 58. Es el número ganador de nuestro seco compra auto. Y a continuación las baloteras empiezan a moverse para conocer nuestra escalera millonaria. Tenemos el número ganador de nuestra escalera millonaria 0194 de la serie 191 0194 de la serie 191 es el número ganador de nuestra escalera millonaria Antes de llevar a cabo el sorteo más esperado por todos ustedes El sorteo de nuestro premio mayor de la Lotería de Ristralda Los invitamos para que a través de la pantalla de nuestro canal Telecafé Ustedes verifiquen los números que van a aparecer en pantalla Que son los ganadores de nuestros pre-sorteos También realizados hace unos instantes aquí desde la Lotería de Ristralda Y tenemos a continuación los números ganadores de nuestros 12 secos de paseo Por 20 millones de pesos cada uno 34-62 serie 94 85-14 de la serie 07 27-92 de la serie 126 62-49 de la serie 161 15-14 de la serie 154 41-90 de la serie 179 83-93 de la serie 142 45-76 de la serie 19 50-91 de la serie 06 17-30 de la serie 149 35-36 de la serie 35 83-21 de la serie 142 Tenemos a continuación en pantalla los números ganadores de nuestros secos de lujo Cada uno por 25 millones de pesos 80-81 de la serie 194 28-63 de la serie 41 20-59 de la serie 15 83-88 de la serie 133 68-52 de la serie 94 Y en este sorteo 27-41 de la lotería del Ristralda Hoy viernes 29 de abril del año 2022 Llega este momento tan esperado del sorteo de nuestro premio mayor de la lotería del Ristralda Vamos a preguntar a nuestro delegado, ¿se autoriza este sorteo? Delegado, ¿autoriza usted este sorteo? Sí, se autoriza Vamos a iniciar entonces con el movimiento de las baloteras para conocer el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Ristralda Suerte para todos ustedes Inicia el sorteo de las baloteras Se detienen por completo las baloteras y tenemos Dos Seis Siete Cuatro De la serie Ciento Tres Repetimos Dos Seis Siete Cuatro De la serie Ciento Tres 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 Gracias por ver el video.